Según ha señalado el alcalde de Algeciras, ahora sí cuentan con un gobierno autonómico cercano y accesible para los algecireños. Por eso el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decidido realizar la primera visita oficial de este año 2023 a Algeciras. La Andaluce recuerda que Sanz estuvo en la ciudad para anunciar nuevos proyectos hace dos meses, lo que pone en evidencia que el ejecutivo de Juanma Moreno se ocupa y preocupa del campo de Gibraltar y de los intereses de sus ciudadanos. Finalmente, el Andaluce valora esta visita de trabajo como muy acertada y positiva porque viene a reforzar el trabajo que realizan desde el equipo de gobierno para que Algeciras sea una ciudad con más empleo y modernidad, así como con mejores servicios públicos y bienestar.